a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza, muy buenos días. A todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Muy buenos días, don bienvenido Rodríguez Durán, don bienvenido Rodríguez hijo, y un abrazo para doña Isabel, buenos días a don Álvaro, todo mi afecto y mi cariño para usted, buenos días al país. Voy a tratar de condensar tres en uno, en diez Sí, voy a tratar de condensar tres en uno. ¿Cómo el aceite? Sí, tres en uno. Primero destacar lo que ha sido la solidaridad empresarial dominicana. En esta situación de calamidad que vive sobre todo la región esta del país. Hasta ahora, lo que sabemos, yo sé que son más, porque hay aporte también en especies. En efectivo, el banco reserva en la persona de su director ejecutivo, cien millones de pesos. El banco popular, cincuenta millones de pesos. Juan Bautista Vicini, cincuenta millones de pesos. Y el banco centroamericano de integración económica, veintiséis punto siete millones de pesos. Qué bueno, que los que tienen están mirando hacia lo que no tienen. El primer gesto lo tuvo la sociedad industrial dominicana. Así es. Con veinticinco millones. Ok, entonces, si sumamos, estamos hablando entonces de cerca de doscientos cincuenta millones de pesos. Y por eso destaco eso, esa responsabilidad de solidaridad empresarial en medio de la calamidad, sin necesidad de maratón, sin necesidad de apaviento. Y eso habla muy bien de la sociedad nuestra y habla muy bien del dominicano. Decir que mañana se celebra el día de nuestra señora de la Mercedes, que tienes aspecto de carácter de un alto nivel de religiosidad, pero al mismo tiempo también de historias y fantasías y cosas que datan desde la época del descubrimiento. Lo importante de esto es con el nivel de devoción con que los dominicanos les rinden tributo a la Virgen Nuestra Señora de las Mercedes. Y hoy, Santos Cerros, en la Vega, se convierte en un lugar de peregrinación durante todo el día de hoy, de mañana y el fin de semana. Por tanto, le hacemos un llamado a las autoridades del INTRAN y de la DGC para que se tomen las previsiones en medio de estas peregrinaciones ahí a Santo Cerro, cercano a la autopista Barrio, que evita cualquier tipo de accidente que se puedan presentar. De acuerdo a la Procuraduría General de la República, en los últimos dos años, en este año, se han presentado dos mil setecientos ochenta y seis denuncias de acoso. El acoso está penalizado en el código penal, en su artículo dos treinta y dos. También la ley veinticuatro noventa y siete sobre acoso sexual contempla las sanciones. Y el código también en su artículo tres treinta y dos contempla las sanciones que se tienen que hacer. Luchar contra el acoso yo creo que es una causa noble. Nosotros tenemos aquí en esta sociedad de machista, por así decirlo, entender que las mujeres, tenemos tantos derechos sobre la mujer, que podemos incluso hasta disponer de su vida cuando una mujer nos abandona. Óyeme, el derecho, tenemos tantos derechos sobre una mujer que tenemos la capacidad sin medir las consecuencias hasta de disponer de la vida. No entender que la mujer tiene derecho a estar con el hombre que le dé la gana y a rechazar el hombre que quiere cuando quiera. Porque una relación es de dos personas, una relación no se impone. Cuando hay una imposición de una relación, eso se llama violación. Porque te estás violando un derecho de intimidad, que una persona no quiere estar con usted. Y escuché, con mucha pena, porque no me no puedo tener otro calificativo, la declaración del senador Pedro Catrín. Antes de anoche me llegó esa información. Pero en el día de ayer yo estaba en otra cosa, estaba en Fiona. Y uno tiene también que contextualizar los comentarios. y he analizado esas declaraciones del senador Pedro Catrín. Y traté de entenderlo, incluso. Y traté de comprender al senador Pedro Catrín. Y llegué a la conclusión que las declaraciones de él guardan una íntima relación con su formación política. Nació en una dictadura. Nació en una dictadura. Se formó prácticamente en una dictadura, porque el senador Catrín debe de tener cerca de 80 años. Y es lógico que un individuo que naciera en el marco de una dictadura, donde Trujillo era el dueño de toda la mujer y a las que no podía son sacar por un lado, la violaba por otro, y cuando no podía penetrarle su miembro le metía los dedos, literalmente. Entonces, es entendible que el senador Catrín piense como está pensando, porque hay que entenderlo. Hay que comprenderlo a él. Y no lo estoy juzgando. Yo no lo estoy juzgando a él. Estoy tratando de entender sus declaraciones. Y la única conclusión que puedo llegar es que obviamente él tiene que pensar como está pensando, porque independientemente de su formación intelectual, independientemente de su capacidad profesional, que nadie la pone en dudas. Nadie la pone en dudas. Él viene de una formación, una sociedad, en la cual él nació y se crió bajo el entendimiento de que las mujeres eran propiedad de los hombres. Entonces, yo digo lo siguiente, la sociedad ha evolucionado, la sociedad ha cambiado, y como la sociedad ha evolucionado y ha cambiado, aquí lo que se están discutiendo son derechos de séptima generación. Son derechos de séptima generación. Y dentro de esos derechos de séptima generación está el derecho que tiene una mujer a tener un vínculo o a tener una relación o a rechazar una relación a quien ella le dé la gana o con quien ella le dé la gana. Entonces, yo no entiendo por qué se intenta a veces buscarle las cuatro patas al gato con esto. la Cámara de Cuentas tenía un conflicto interno y nosotros lo habíamos dicho aquí, es un conflicto de lucha de interés por el control de la Cámara de Cuentas. Que los miembros de la Cámara de Cuentas se pusieran de acuerdo, yo lo aplaudí aquí, yo pedí un aplauso, yo pedí un aplauso para los miembros de la Cámara de Cuentas. Ahora, una cosa son los miembros de la Cámara de Cuentas y otra cosa son hechos que se han denunciado antes del conflicto que tenían los miembros de la Cámara de Cuentas y que felizmente se pusieron de acuerdo y los usanaron. Porque los miembros de la Cámara de Cuentas no pueden pensar por otros que se sienten o otras que se sienten víctimas de uno de su miembro. Pero la peor aberración no es lo que pueda interpretar la población en función de que, bueno, yo hubo un acuerdo con la Cámara de Cuentas y como aquí se montó una matriz mediática diciendo que esas jóvenes formaban parte de una conspiración para hacer saltar al presidente de la Cámara de Cuentas una vez los miembros de la Cámara de Cuentas firman un documento y se pusieron de acuerdo ah, pues ya eso no existe ya el acoso no existe y como no existe el acoso incluso he escuchado gente decir no, es que ellas retiraron ya desestimaron como si las mujeres que están dentro de la Cámara de Cuentas fueron las acosadas y llegaron a un acuerdo porque hasta ahí llega la manipulación y siempre dije señores separemos las conductas individuales de las funciones de la persona una cosa es la función que yo pueda tener y otra cosa es mi conducta individual y lo que se estaba cuestionando lo que se está cuestionando es una conducta individual de uno de los miembros de la Cámara de Cuentas ah, pero el senador Catrén dice bueno, y ellos se pusieron de acuerdo y ahí no hay problema y nosotros no podemos operar en el marco de una especulación y estoy hablando del presidente de la Comisión de Justicia estamos hablando del presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República no podemos actuar por el rumor dice él pero él se olvida que hay una denuncia en la Procuraduría General de la República y que tengo la información que en el día de ayer en la tarde la Procuradora General de la República doña Miriam Germán designó a dos procuradores fiscales para que investiguen la denuncia así es a dos procuradores fiscales designó la Procuradora General de la República para que investigue la denuncia que es lo que demanda el proceso en estos momentos y el senador Catrén que yo lo entiendo porque hay que entender la mentalidad de un hombre que nació y se crió en la dictadura para poder comprender sus declaraciones se destapa diciendo que eso es una especulación mientras la Procuraduría ordena una investigación para la mentalidad trujillita del señor Catrén es una especulación llévatelo cundo Y y y y y y